Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes y el día de hoy vamos a hacer una dinámica que es el F-Channel que tuvimos el día de ayer resumirlo en un minuto Como bien sabes, el 2 de agosto cumple Fire Emblem Heroes 4.5 años de estar vigente Por lo tanto, empezamos con Login Bonus de celebración 1 y 2 que sumarán esas Dracoflores por 90, esas 90 monedas sacras y 450 griales heroicos Agosto 2, 12 de la noche hasta Agosto 15 Tendremos, además de lo ya mencionado, Grand Hero Revivals Grand Hero Battle Revival Quest, que son misiones de estas batallas También tendremos mapas de celebración y también misiones de celebración También tendremos misiones de asaltos etéreos, también tendremos un Hero Fest de verano Tendremos también regalos de celebración y eventos de doble experiencia y puntos de habilidad Quíntuple experiencia y puntos de habilidad En pantalla podrás ver las Grand Hero Battles que estarán disponibles y también su fecha Hablando de los mapas de celebración, los tendremos activos a partir del día de hoy, 2 de agosto hasta el 14 de agosto Un mapa diario con dos dificultades, como ya es tradición, para juntar 20 orbes en total Además de los recursos del evento de celebración, también estaremos teniendo de verano estivales para nosotros Así que ahí están los recursos, las sorbecitas y también adicionalmente Nos van a estar dando una estructura para asaltos etéreos que es la que puedes ver ahí De Fa de arena A partir del día de hoy, 2 de agosto hasta septiembre 1 Y la noticia que todos estaban esperando A partir del día de hoy hasta el 1 de septiembre Tendremos el Hero Fest, así es Con un total de invocaciones de 11 En realidad 11 yolos que vas a tener Con la invocación gratuita y 10 boletos que te van a estar dando Pues bueno, vas a tener la oportunidad de invocar por estos héroes Con una tasa de 8% en total, 5% concentrada en estos héroes enfocados en el banner Así que ya tomando en cuenta todos estos recursos Ahí está la suma de todos los recursos que nos van a estar dando Anunciando el banner de piratas Naizala, Sea Shadow, la voz de Lucien Dodge y el artista Clover K De Radiant Dawn Vika, que también hace su debut en Fire Emblem Heroes Con la voz de Amber Lee y el artista Naruse Uroko Llega con 41 de HP, 48 de ataque, velocidad 40, defensa 17 y resistencia 43 Aclarando que estos son stats con las habilidades pasivas y arma equipadas Surtur, la unidad que más me gustó del banner de hecho Llega también siendo una unidad de un lancero ¿Vale? Y pues llega con un Alt a Fire Emblem Heroes Felicidades ¿Número 2? ¿Cómo que? ¿Número 2, güey? Lifis, solamente recordándote invocador que estará disponible como unidad gratuita en la Tormenta Más Hinoka y Camila llegan como la unidad dual de este banner de piratas La voz es de Cindy Robinson y Misty Lee El artista es Yoshiro Ambe Y podemos ver ya los stats y algunas de sus habilidades como un empuje También podemos ver ahí un amarre 40 de HP, 63 de ataque, 46 de velocidad Ya bupeados seguramente con 6 ¿Vale? Así que tómalo en cuenta Restale y tienes los números base 57 de ataque y 40 de velocidad Es una unidad voladora de arco verde Y también tiene 23 de defensa, 23 de resistencia Así que el evento de invocación especial Lo tendremos disponible a partir del 5 de agosto hasta septiembre 4 En conjunto tendremos las La Tormenta Más Ice and Flame 2 Hielo y Fuego 2 Estará activo a partir del 6 de agosto hasta el 15 de agosto Estos héroes que ves en pantalla Ya tampoco estarán disponibles en los banners como en el pool regular O sea en las reservas regulares de 5 estrellas Así que estos héroes, quiero aclarar Héroes pasarán a la tasa especial de 4 estrellas Así que si tienes un romper rate De repente te sale algo Que iba a ser de 4 estrellas Con la tasa especial se podrá hacer de 5 estrellas Y aquí podrá aparecerte alguno de estos héroes Más sin embargo no cambia la rareza en la que salen Siguen siendo de 5 estrellas Se incorpora una nueva opción en Fire Emblem Heroes Coliseo Más específico en Arena Así es Ahora tú podrás por cada racha En Coliseo Tú podrás retirarte de manera táctica Como Josefo Josta Podrás conservar tus puntos Así es Y si encuentras un enemigo que te pone el alto Puedes retirarte tácticamente Y no perder tu racha seguida Fire Emblem Heroes también Agrega un nuevo evento Que es el viaje de los héroes Que estará activo a partir del 14 de agosto Al 17 de agosto Y ahí termina el resumen del FED Channel Agosto 1 de 2021 ¿Qué te pareció? Déjame saber en los comentarios ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Ayer haciendo un consenso durante el directo que tuvimos Y aparte de primeras impresiones Déjame decirte que el consenso Consenso ganó En que les gustó mucho La unidad dual ¿Vale? Recuerda que este canal está hecho de memes Y nos gusta el Chardesman Así que felicidades Ahí al Cruelé Por la nueva unidad Fue la parte que más le gustó A mí en lo personal Lo que más me gustó Fue el Puerco Siraptor Porque es parte del lore del canal Y aparte el Puerco Siraptor Es Surtur Así es El Surtur Pirata Me gustó muchísimo Y pues en lo personal Los recursos que ahorita los necesito Para terminar de invocar a Charlotte Y después ya me pasaré a lo demás ¿Vale? Pero por lo menos ahorita Tengo que Pues obviamente asegurarla Así que vámonos al juego Ya revisando Estando dentro del juego Bueno aquí están los Login Bonus Preus Mira fíjate Ahí está Estamos recibiendo la bonificación Del torneo de votos Los estandartes Bla 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 Celebración estival Ahí están los primeros Griales Bastante buenos Dracoflores Plumitas Y el primer boleto Excelente Si hacemos memoria Deben de estar Los primeros mapas De celebración Para obviamente Pues empezar Con las primeras orbes ¿No? Veamos de que tratan los mapas Te recuerdo Que estos mapas Van a contener A los 40 héroes Más votados En Hero Rises 4 de agosto Es cuando llega La actualización Lástima Antes de que te vayas Déjame decirte Que ya salió Un nuevo juego De Nier Que es un gacha Está bastante bueno Pero hoy voy a subir Un video de eso Haciendo invocaciones Y mostrándote En general De que trata el juego No te lo vayas a perder Tal vez lo juegue en directo En el morado O aquí El día de hoy En Youtube Así que no te lo vayas a perder Nos vemos ahora sí En el siguiente video De Fire Emblem Heroes En un ratito más Te veo con otro video De Nier No te lo pierdas Por favor El juego Es un juegazo Buenísimo Nos vemos Saludos Let's go We have a final fragment To reclaim 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 6 6 6 7 7 9 9 9 ¡Gracias!